Se nos acaba el tiempo aquí en Cali y no podíamos quedarnos con las ganas de visitar un lugar amado por todos los caleños. Si tú has venido a Cali, yo sé que lo conoces. Nos vinimos para Ventolini, un cliente con el que trabajamos de la mano en Claro Empresas. Hoy estamos con... Ivo González. Yo soy director de Logística, de Distribución y de Sistemas, Tecnología Stick. ¿Ventolini ha tenido dificultades con la parte tecnológica? Sí, por supuesto. Hemos estado creciendo de una manera importante. Hemos migrado nuestros servidores a la nube y todo esto ha sido unos retos importantes, los cuales hemos ido cumpliendo de la mano con Claro. Ella es Tatiana y quisimos mostrarle lo que piensa el cliente sobre el trabajo que han hecho juntos para mejorar. Y bueno, agradecerle a Ventolini por su confianza y fidelidad y recordarle que Claro Empresas está firme con su negocio. Gracias.